¿De qué murió Carrascal, este singular periodista, famoso por sus corbatas coloridas y estilo característico? Vivía solo en su hogar, donde su cuerpo sin vida fue descubierto por un amigo que alertó a los servicios de emergencia. Los médicos del Suma confirmaron su fallecimiento, pero todavía se desconocen las causas. Descansa en paz Carrascal. Es el comienzo de nuestro informativo que tiene como comentario. El gobierno que no gobierna. Así transcurrió el día. Les dejo con el cine y les espero, como siempre, al filo de media noche. Cosas que aprendí, que es que televisión no solo es información, sino también es espectáculo. Cosas que aprendí, que es que televisión no solo es información, sino también es espectáculo.